Si necesitan grabar la pantalla de su computador pero no tienen un programa les voy a mostrar una herramienta la cual pueden utilizar ya sea en Windows o en Mac entonces aquí estoy en la página se llama ScreenPal van a buscar eso en Google o en su navegador y van a entrar en la primera opción o en la descripción del video les voy a dejar el enlace entonces vamos a entrar una vez estemos acá en la página le vamos a dar clic acá en el Launch Free Recorder para instalar el launcher no es un programa sino un launcher acá nos está cargando nos muestra esta ventanita vamos a esperar algunos segundos acá nos dice que abrir vamos a darle los permisos y aquí ahora le damos clic en Download o Descargar entonces aquí ya me mostró las descargas si ustedes también tienen las descargas aquí arriba pero les molesta si las quieren colocar abajo por aquí les voy a dejar un video por aquí arriba para que cambien las descargas a la barra de tareas entonces aquí vamos a abrir el programa que va a quedar en Descarga le vamos a dar clic derecho le vamos a dar clic en Ejecutar como Administrador le damos clic en Sí ahí nos salió una ventanita le damos clic en Sí y aquí vamos a ver no voy a pausar el video para que ustedes vean que instala bien rápido acá nos dice que ya ahorita vuelve y sale otra ventana voy a cerrar esta listo ahí sale sale nuevamente está como actualizando y voy a cerrar este navegador para esperar que me que me abra el launcher entonces ahí todavía no me ha salido listo aquí ya me salió en la barra de tareas y ya me abrió en la pantalla como pueden ver creo que duró menos de un minuto creo y aquí me sale de esta forma entonces si ustedes quieren grabar solo una parte de la de la pantalla aquí pueden arrastrar eso y lo que se va a grabar es lo que sale en el recuadro que está de rayas negras y blancas entonces ustedes lo van corriendo si quieren grabar un espacio más pequeño lo cogen de las esquinas y lo pueden colocar solo en la parte que quieren grabar pero la gran mayoría de veces lo que queremos es grabar toda la pantalla entonces le vamos a dar clic aquí donde dice tamaño y le damos clic en pantalla completa entonces ahí ya está toda la pantalla y para iniciar la grabación bueno antes de empezar la grabación si necesitan audio le van a dar clic aquí donde dice narración y van a seleccionar su micrófono ahí nos salen algunas opciones yo voy a seleccionar el micrófono y aquí bueno cuando hablamos entonces ahí nos muestra que ya está escuchando ya sea el micrófono de el micrófono que ustedes tengan o el de su laptop entonces acá le damos clic en ok y aquí ya nos queda el audio entonces para iniciar la grabación simplemente le damos clic en aquí en ese botoncito que dice rec en el rojo ah bueno no les mostré bueno acá ya empezamos con la grabación este programa como estamos haciendo la prueba con la forma gratuita tiene solo 15 minutos de grabación y algunas limitaciones no van a poder editar pues el vídeo fácilmente simplemente van a poder hacer algunos recortes los cuales les voy a mostrar ahorita voy a hacer algunas pausas para mostrarles cómo se hace el recorte que en la forma gratuita no lo da y ustedes lo pueden hacer por si quieren recortar el vídeo que ustedes están haciendo listo acá paremos la grabación simplemente le damos clic aquí y aquí nos dice que listo entonces ese fue el vídeo que hicimos le damos clic en hecho nos van a salir dos opciones si ustedes quieren guardar directamente el vídeo sin editarlo sin recortar que es la única opción que nos da en la forma gratuita le dan clic en guardar si lo quieren recortar le dan clic en editar vídeo vamos a esperar que nos abra la ventana y aquí tenemos la ventana entonces voy a subirla aquí un poquito aquí nos sale prácticamente los recortes entonces damos clic aquí para recortar acá le damos clic en cortar y llevamos el el puntero o le damos clic por aquí donde queramos recortar listo digamos que ahí se descolocan o le dan clic donde quieren recortar le dan clic en aceptar y les va a recortar inmediatamente el peso lo que quedó en blanco acá le damos clic por ejemplo si queremos cortar aquí y solo de ahí hasta aquí le damos clic en aceptar ah bueno creo que lo recorta es todo esperemos a ver si nos deja recortar menos cortar vamos a ver si nos deja recortar solo un espacio bueno creo que da los espacios completos para cortar no me da la opción en la forma gratuita no sé si en la paga si da la opción entonces acá si quieren recortar eso pues lo seleccionan y le dan clic en aceptar y listo lo va a recortar por ejemplo acá no me da la marca pero si también lo quieren recortar acá creo que si da la opción entonces acá con clic sostenido si ve que al llevarlo se pone como rojo pero en las otras opciones no sé por qué no me dejó bueno ahí le damos clic en aceptar y hace el recorte ahora aquí al final queda el logo de la de la aplicación si le damos clic screenpal no lo deja recortar pero ahorita al final les voy a mostrar si ustedes lo quieren quitar y dejar solo el video como lo pueden hacer acá pueden agregar música pero es de pago y hay algunas canciones que tiene el programa pero por acá por ejemplo hay una opción para que ustedes le den clic en tu música y si ustedes tienen alguna canción guardada en en su computador o por ejemplo si la van a subir a a facebook ahí está la biblioteca de de facebook que nos da música gratis entonces le pueden dar importar y la buscan en su escritorio y la suben en este caso yo no voy a subir porque sólo voy a mostrar pues lo que es gratuito entonces una vez hayan hecho las configuraciones que quieran en en la edición si recortaron si subieron música le vamos a dar clic aquí arriba donde dice en esta flechita para retroceder y poder guardar el archivo entonces acá como pueden ver ya no están los espacios simplemente nos va a salir eso en caso que no les salga es este este que está aquí a la derecha entonces si le doy clic desaparece si le doy clic aparece acá le doy clic en guardar el video y aquí nos dice que quedan mp4 acá está el nombre si lo quieren cambiar le dan clic le ponen lo que ustedes quieran digamos que yo no sé yo ni le pongo ahí quedó con el nombre acá pueden colocar la carpeta donde quiere que quede guardado el video entonces le doy clic ahí y lo voy a colocar en el escritorio y listo ok que quede en el escritorio y esto lo dejamos así tal cual le damos clic en publicar y vamos a esperar que nos guarde el video entonces nos dice que queda con el nombre de tiolni y está guardando recuerden que en la forma gratuita solo tiene 15 minutos de grabación si ustedes de pronto van a hacer un video de 20 minutos pues deben de hacer dos videos y y luego editarlos pero bueno en la forma gratuita este no nos va a dejar editar entonces acá simplemente le damos clic en hecho nos abre el navegador pues cerramos cerramos esto y aquí tenemos el video entonces lo abrimos y ya como pueden ver quedó con audio entonces ahí lo pausé ya lo pueden compartir y listo de esa forma aún no les mostré cómo recortar la parte final del video ya les voy a mostrar lo que quería mostrarles antes es por ejemplo si ustedes cierran esto y luego quieren volver a abrir pues si tienen el acceso directo lo pueden abrir de aquí y si no abren aquí lean aquí en o lo buscan buscan screen pal y doble clic y lo abren y ya empieza nuevamente la grabación como ya les expliqué normalmente entonces vamos a abrir el video y recuerden voy a quitar el volumen y recuerden que al final está el logo este logo no se puede quitar en en este programa en este navegador bueno en esta opción de grabar pantalla desde esa opción entonces si ustedes quieren quitar ahí es el logo por aquí les dejo este video para que lo puedan hacer fácilmente en windows y 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